¿Te apuesto a que no sabías que solo con la foto de tu pasaporte puedes financiar un carro nuevo usado conmigo? Sí, así como lo oyes, solo con este requerimiento puedes salir manejando el mismo día. Soy Karim Matos, asesora de ventas de Toyota, contáctame y sal manejando el carro de tus sueños. ¡Feliz día para todos! Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno de los que ve o de los que oye este programa. Como siempre, por supuesto, que la fuerza los acompaña. Mi nombre es Ángel Monagas y estamos en el canal de YouTube Factores de Poder. Me encuentras también en Twitter, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Ahí estamos nosotros como Ángel Monagas o caiga quien caiga sin censura. Como siempre agradecido también con la gente de Avila Radio Online.com, Azúcar FM y la gente de la red comunicacional de televisión venezolana en Brasil. Esta semana hemos estado, ustedes dirán, un poco flojos. No, flojos no. Problemas de salud y complicaciones que uno tiene en este país cuando la migración de uno no es como la de otros. Y entonces aquí hay que hacer cosas que de repente son necesarias o son necesarias para mantenerse uno acá. Y ustedes saben que estos videos, este trabajo que hacemos acá nosotros, para no desprendernos por completo de Venezuela, lo hacemos prácticamente por amor al arte. Y si tenemos ayuda, por supuesto, de lo que vendemos, sobre todo en las redes. Pero fíjense, yo quería los hechos. A veces uno tiene las cosas preparadas y hay hechos que de la noche a la mañana te cambian, te transforman. Y de verdad, yo tenía preparado para hoy un programa. Y de verdad, nosotros creíamos que íbamos a hablar de algo. Y no es que no lo vamos a tocar, sino que realmente pensamos una cosa y los hechos te obligan a otra. Ahora, ayer mataron un candidato o uno de los candidatos del movimiento Construye de Ecuador. Un Ecuador que se ha venido transformando. Un Ecuador donde pensar, criticar, protestar se vuelve peligroso. El candidato presidencial, Fernando Villavicencio Valencia, de 59 años de edad, fue asesinado. Él pertenecía al movimiento Construye. Él era también diputado. Era periodista, era legislador. Pero ustedes saben que allá la Asamblea Nacional fue disuelta. Y lamentablemente ayer le asestaron tres disparos. Lo llevaron a la clínica de la mujer, donde terminaron de confirmar su muerte. Él fue elegido en el 2021 por la alianza Honestidad. Fíjense bien esto. Y creo que fue el primero incluso en anunciar que iba a participar como candidato presidencial. Él no estaba ganando las elecciones. Estaba de cuarto, de quinto, tercero, quinto. Ahí más o menos estaba. En un país donde hay segunda vuelta. Y también en un país donde los porcentajes son pequeños. Su compañera de fórmula, por cierto, es una ambientalista, Andrea González. Él hizo del tema contra la corrupción el lema. Y decía, es que estoy impactado, ¿verdad? Porque él decía, es tiempo de valientes. Y una de sus principales propuestas de gobierno de llegar a ganar, y lo iba también a hacer, me imagino que con el que apoyara, era aplicar un plan nacional antiterrorista. Que lo primero era identificar las estructuras más peligrosas que están operando en Ecuador. El narcotráfico, la minería ilegal, la corrupción, los sobornos. Y diseñar toda una política para combatirlas. Las elecciones son el 20, por cierto, y los ecuatorianos deben votar tras la renuncia. Primero tienen que votar para completar el mandato presidencial, que se vence en el 25, tras la renuncia de Guillermo Lazo, después de toda la crisis que ha habido allí. Fernando Villavicencio es un hombre que venía de abajo, luchando, bregando. Él trabajaba en el día y estudió de noche. Era el mayor de seis hermanos. Y trabajaba, miren, increíble, me ha impactado de verdad, pelando pescados, conchas, conchas de mar, de mesero, de sillero. Así lo han dicho, lo recogen los medios ecuatorianos. No era, fíjense bien, no era la primera vez que lo atacaba. En el 2022, él sufrió un atentado. Le dispararon contra su casa. Increíble. En ese momento, pues, intervino la policía de Quito. ¿Cuál era el peligro que representaba a Fernando Villavicencio? Vamos a ir sabiendo otras cosas a medida que pase el tiempo. Él estaba haciendo revelaciones sobre los vínculos del crimen organizado y carteles narcos donde está participando el señor o la gente de Rafael Correa. La política en Ecuador se está contaminando con el narcotráfico y por eso es que ha resurgido el terror, el miedo. Él decía incluso, él decía que el miedo no ganará esta batalla. Y miren ustedes lo que ocurrió. De verdad que el ataque deja, apaga una luz importante, independientemente de que no fuera el ganador o no de las elecciones. Vuelvo y repito, y hay varios, está Daniel Novoa de la derecha, como dicen, hijo de un magnate. Está también la que hay una mujer que es la que está ganando, aparentemente. Y hay otros, incluso hay una dirigente indigenista, Jacko Pérez, que también está participando. Ahora, lo que a mí me ha llamado la atención de esto es como la que está ganando allá es Luisa González. Por cierto, de la gente de Rafael Correa, que está muy ligada y está siendo denunciada, no la mujer, sino el movimiento del correísmo. Fíjense que eso involucra cómo han cambiado los valores de la gente, porque una mujer ligada o un partido ligado al narcotráfico no debería estar ganando las elecciones. Pero ese es otro tema. A mí me asombró. ¿Cómo? Porque me recordé lo que ocurrió con un candidato colombiano en los 90, Galán. Creo que se llama, sí, no sé, no me recuerdo exactamente, pero creo que apellido Galán. Pero lo insólito de que tampoco hizo caso. Y los consejos de seguridad no los valoró. Yo quiero que vean el video donde el señor. Fernando Villavicencio prácticamente profetiza su muerte, negándola al negarla, o sea, al soslayar las amenazas, al no darle valor a las amenazas. Entonces, él profetizó su muerte. Increíble, de verdad que esto me ha impactado. Y repito, no era de lo que yo iba a hablar hoy. No era de lo que yo iba a hablar hoy. A lo mejor lo toco un poquito brevemente según el tiempo. Quiero que vean este video donde Fernando Villavicencio hace unos señalamientos concretos que al final marcaron su destino. Increíble. Vean cómo pasan las cosas. Vean ustedes este video. Aquí estoy, doña Luisa González, con todo el pueblo, el chomeo, en mi corazón. ¡Viva, chome, carajo! ¡Eso! Y escuchen bien, a mí me han dicho que use el chaleco. Aquí estoy, camisa sudada, carajo. Ustedes son, ustedes son mi chaleco activadas. Yo lo necesito. Ustedes son un pueblo valiente. Y yo soy valiente como ustedes. Ustedes son quienes me cuidan. Vengan, aquí estoy. Dijeron que me van a quebrar. Aquí está ahí. Aquí está Don Villa. Que vengan los capos del narco. Vengan. Que vengan los sicarios. Que vengan los vacunadores. Se acabó el tiempo de la amenaza. Aquí estoy yo. Que me van a quebrar. Podrán doblarme, pero nunca van a quebrarme. Fernando Villavicencio, presidente. Es tiempo de valientes. Vota todo 25. Bueno, allí tienen ustedes un video. Nosotros tenemos que entender algo. Y en política. La cosa. Ha cambiado. Me pregunta aquí una persona. Si eso puede pasar en Venezuela. Perfectamente puede pasar en Venezuela. Ya esas expresiones. No vale. Yo no creo lo que se hizo famoso. Fernando Urdaneta. No, eso puede pasar en Venezuela. Porque. Hay una cosa que a mí no me gusta. A veces del discurso. De algunos discursos. Hablo en especial del discurso de María Corina. Ella ataca el socialismo. Y no es el socialismo. Lo que hay en Ecuador. No es socialismo. Lo que hay en Venezuela no es socialismo. No es una dictadura tampoco. No es una dictadura. Porque en una dictadura hay seguridad. En Venezuela no hay seguridad. Venezuela es una anarquía institucionalizada. Igual que en Ecuador está sucediendo. Ecuador está empezando a vivir lo que ya nosotros tenemos tiempo viviendo. Y aquí hay amenazas contra candidatos. Y fíjense como él le hizo falta el chaleco. Y él decía que su escudo era el pueblo. No, el pueblo cuando yo los tiro corrió. Porque es el instinto natural de los seres humanos. Y lo digo por algunos personajes de la política venezolana. Que dicen que hay que salir a protestar. Mire, eso no se logra así. Porque ya la gente no quiere ser carne de cañón de nadie. La gente, después de lo del 2014, 2017. La gente para salir a protestar. Porque no dejen participar a María Corina. Necesita mucho más. Mucho más. Prueba. Y decir, lo primero que le van a decir a esos que mandan a protestar. Pon a tus hijos al frente. O sea, la gente tiene miedo. Y con razón. Porque en Venezuela te matan por cualquier tontería. Y hay más de 250 presos políticos. Y hay más de 40 muertos. Que no han encontrado justicia. Y la gente no va a salir así. O sea, se están equivocando. Algunos. Que queriendo cambiar su postura. Estaban apoyando. Dejaron solo a un candidato para apoyar a otro. Están haciendo los tiros hacia un lado. No, esa no es la solución en Venezuela. En Venezuela tenemos que lograr que se institucionalice una elección. Una elección que no sabemos fecha. Que no sabemos quién es el CNE. Pero tenemos nuestra imaginación. César Pérez dice que va a presidirlo el amoroso. Un TCJ entregado por completo. Y fíjense que en medio de toda esta consternación. Y este video que de verdad me impactó. También María Corina ha recibido amenazas. Entonces alguna gente no le da valor a esas cosas. Hoy va a estar en el Zulia, por cierto. Hoy va a Cabimas y después va a Santa Lucía. No me gustó la gira. Es decir, yo hubiera preferido que fuera al oeste. Porque Santa Lucía es una cosa muy pequeñita. Un pueblo muy bullanguero. Y yo sé que ahí va a ser un éxito. Pero me hubiese gustado ver qué decían los chavistas. El oeste de Maracaibo es una zona donde maneja mucho. Tiene mucha participación el chavismo. Y en este momento veo algunas notas de prensa. De personajes del chavismo lamentando la muerte de Fernando Villavicencio. Y me da risa. Porque esa violencia la vivimos en Venezuela. Cómo impiden el desarrollo de las cosas. Cómo expresar una opinión. Te arroja consecuencias. Eso está en Venezuela. Yo quiero que veamos esto. Perdonen ustedes. Bueno, este. Otra cosa. Quiero. Bueno, iba a estar acá María Corina. Y fíjense que lo único que yo le aconsejaría a María Corina. Es que le hable con la verdad a la gente. La gente tiene derecho a saber la verdad, María. Porque María Corina hoy por hoy está ganando las elecciones. Quiero que vean esto, ¿no? Pero eso no es suficiente para lograr la presidencia. Mire, está la encuestadora más seria, que es la de Mega Análisis. Patricia tuvo un programa en estos días con ello. Mire, usted se imagina o visualiza a Nicolás Maduro colocándole la bandera presidencial a un político de oposición. No, dice el 83%. En ese ambiente estamos. Ante una Venezuela donde la gente se está yendo por los todos los días. La única salida que ve la gente es irse del país. Pero sigo acá, ¿no? Bueno, y aquí mire. ¿Usted cree que existen políticos, empresarios y actores de oposición que reciben dinero y favores del chavismo para que el chavismo se mantenga en el poder? Sí, el 75,8%. Y repito, a mi juicio, Mega Análisis es la encuestadora más seria. Aquí, ¿usted votaría por Nicolás Maduro y el chavismo en una elección presidencial? No, el 76%. Y miren aquí, por eso es que yo digo que hay falta de seriedad en la oposición. Mire, en la pregunta cerrada, con respuesta simple. ¿Por cuál votaría usted en esas primarias? 43,2% María Corina. Caprile, 5,8% pegadito con Delsa, 5,7%. 3,1% Andrés Velázquez, 2,8% César Pérez, 2,1% Carlos Prósperi, Roberto Enrique no existe, 1,3%. Freddy Superlano no existe, o sea, ¿por qué yo digo que falta seriedad? Porque si hubiese seriedad, María Corina sería aclamada candidata. No tendríamos que ir a primarias. Es mentira que hacer primarias es democrático. No, lo democrático es el consenso. Lo democrático es la unidad. Entender que todos hacemos falta. Y allí yo creo que el comando de campaña de María Corina, a mi juicio, se está equivocando. Pero ella está ganando como debería ser aclamada para entrar en el verdadero problema que es si la dejan o no la dejan participar a María Corina. Esa es la realidad. Bueno, y hoy la muerte de Fernando Villavicencio ocupó prácticamente todos los titulares. Aquí tienen ustedes el New York Times. El candidato presidencial es asesinado durante la campaña, dice el New York Times. El Washington Post. Bueno, fíjense que el Washington Post está hablando de que murieron 36 personas en un incendio, ¿no? Es decir, los incendios productos del calor y esas cosas. Y también el tema del aborto. No lo no lo veo en primera plana del Washington Post. Pero si la mayoría de los medios reacciona. Bueno, este es monitoreamos tal cual digital. Uno de los periódicos más serios de Venezuela, de los portales más serios donde no se practica la censura. Asesinan a candidato presidencial. Esa es la noticia hoy. Crisis. Ecuador asesinan a candidato Fernando Villavicencio. El nuevo Gerald hace otra cosa. La Nación de Argentina saca acá. ¿Quién era Fernando Villavicencio? El candidato a presidente asesinado en Ecuador. El diario El Tiempo, miren el diario El Tiempo lo que da. El ELN está demintiendo que está detrás de las amenazas contra María Corina. Claro, ni tonto que va a ser el ELN para decir que la está amenazando, ¿no? Evidentemente que el ELN no va a decir eso. Entonces, mi consejo, hoy no, repito, como estoy viendo la cosa, hay que cuidarse. Sobre todo en el tema de María Corina tiene que cuidarse. No soslayar las denuncias, las amenazas, porque estamos no ante un socialismo. Estamos ante una gente que es capaz de hacer lo que sea para mantener el poder. Inhabilitar es apenas la punta del iceberg. Inhabilitarla es apenas la punta del iceberg. Pero a la gente hay que decírselo. Si queremos, como algunos payasos de la oposición, que yo los quiero ver cuando el Sevin les toque la puerta, es fácil decirle a la gente, vamos a la calle a protestar. Pero sal tú adelante y tu familia. Eso es lo que debe ser, el deber ser. Entonces, y muchos de esos que ahora están alrededor de María Corina, cuando les toque la puerta, el Sevin, el Deje Sin, vamos a ver a dónde van a pegar la carrera. Es decir, esto no es una pelea fácil. No se gana en Venezuela simplemente con voto. La inhabilitación es apenas la punta del iceberg. Y fíjense que al lado de María Corina hay mucha gente. ¿Por qué les digo yo que el tema no es el socialismo? Porque Antonio Ledesma es socialista. ¿Quién duda de que Antonio Ledesma es socialista? Pero es un buen socialista. Y así muchos. En el sur ya está José Luis Pirela, que toda la vida ha sido socialista. El jefe de campaña viene de Acción Democrática, socialista. O sea, el tema no es el socialismo. No nos equivoquemos. Tenemos que tener una buena radiografía del proceso venezolano. El tema ni siquiera es la inhabilitación. Esa es la punta del iceberg. El tema es cómo hacemos para que esta gente esté, permita que haya condiciones para votar. El voto masivo se logrará. Ahora, tienen que ir solamente a las fronteras de Venezuela para que vean la gente yéndose. Apure, Tachira, Zulia, por ejemplo. Hasta Falcón se van en bote para Curazao, para Uva. En Cumaná se van para Trinidad, igual de Margarita. Entonces, el tema es cómo internalizamos la situación para ganar, para acceder al poder. Tenemos que convencer a la institución armada, donde yo insisto, hay malestar dentro de la Fuerza Armada. Y tengo meses diciéndolo, hay malestar. Pero ese malestar tiene que ser bien interpretado, porque hay discursos que no le llegan a los militares, incluso oficiales superiores, subalternos, tropa profesional, etc. La cúpula no, la cúpula está en su negocio. El negocio de las minas, el negocio del contrabando, todas esas cosas. Entonces, creo que esta muerte de Fernando Villavicencio nos debe llevar a nosotros a una reflexión. En Venezuela. No nos estamos enfrentando, no subestimen. Aquí hay mucha gente que, o sea, aquí no hay salida fácil. Aquí no es que María Corina llegó y ganó las primarias y después se inscribió y ganó las presidenciales. No, no va a ser así de fácil. Se equivocaron. No va a ser así de fácil. Entonces, tenemos que echarle cabeza a esto para hacerlo de la mejor manera. El pueblo está molesto. El pueblo está molesto con el chavismo, con todo lo que representa el chavismo. Es más, yo iba a hablar hoy de la candidatura presidencial de Diosdado, porque los cubanos están claros que Maduro no tiene nada que buscar en este proceso, pero hasta ahora él es el candidato. Entonces, usted ve a Diosdado rondando por allí, haciendo gira y Diosdado yo no lo subestimo, porque si alguien maneja las bases del chavismo es Diosdado. A la gente abajo lo ve como el verdadero hijo de Chávez, al que le echaron la varilla en el 2012 porque a él le tocaba, él era el vicepresidente. Y entonces un TSJ arrodillado en un flexo inventó una cosa y dejaron a Nicolás. Diosdado es un tipo preparado. Sabe manejar el poder. Y no, no caigan en esos temas que tiene cáncer y eso es mentira. Esos los lanzan los laboratorios del chavismo para distraernos. Es pobrecito, tiene cáncer, pero Diosdado anda en lo suyo. Maduro le está ganando la pelea, pero parece que los cubanos no están claros. Lula sí está con Nicolás. Lula sí está con Nicolás, pero Diosdado quiere ser presidente. Y hay una cosa increíble que no lo voy a decir ya en este programa que estamos terminando. Parece mentira. Probablemente lo mejor para María Corina es que Diosdado sea el candidato. ¿Por qué? Porque en el chavismo hay una pelea a cuchillo limpio. Lo que pasa es que ellos son silenciosos hacia la calle. Y si Diosdado logra la tarea titánica de quitarle la candidatura a Nicolás, los primeros que van a sabotear a Diosdado son los maduristas. Los maduristas. Muchos escenarios, muchos escenarios. Lamentablemente, pues esta muerte nos sacó. ¿Qué será la vida del conde? Parece que no consiguió el dinero el conde. El novio de Delsin dijo, no te vistas que no vas. Señores, me disculpan, me perdonan. Esta muerte nos cambió lo que íbamos a decir hoy, lo que íbamos a hablar hoy. El panorama en los Estados Unidos también sigue estando muy complicado. Y como siempre, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno y que la fuerza los acompañe. Muchísimas gracias. Mañana nuestra columna, pues, sí viene enfocada hacia un tema venezolano. Y como siempre decimos, pues, hay que tener fe. Esta gente, yo no estoy diciendo esta gente si puede salir, pero tenemos que saber hacer las cosas. Llamar a la gente a la calle no es la salida. No es la salida. Buscar más muertes no es la salida. Porque el problema es reconectar a la gente con los sectores políticos. Y entonces ahora uno ve algunos personajes que en el pasado no quisieron hacer algo. Y entonces ahora llaman a la gente a la calle. No, la gente dejó de ser pendeja. El verdadero líder sabe lo que tiene que hacer. Y yo no dudo que María Corina es una líder. De verdad que yo no creo en... Viendo esa encuesta, digo, no tiene sentido hacer primaria ante un Capriles que lo dejaron solo, abandonado. Ni sus propios líderes lo acompañan. Tuvo que buscar al muerto de Rodrigo Cabeza para que lo acompañara. Y el 5% contra un 42%. De verdad que hay una gran falta de seriedad dentro de la oposición. ¡Feliz día para todos, señores!